Jugadores mexicanos que han emigrado a Europa en la ventana invernal. Comenzó el mercado invernal y es inevitable pensar en quién será el próximo mexicano en saltar el charco y si es posible que suceda en este mismo mercado. Por ello, repasamos a algunos que pasaron de la Liga MX a un club europeo recientemente. Tras una buena actuación en el Mundial de Catar, César Montes dejó a Rayados de Monterrey para pasar al Español de Barcelona a cambio de 8 millones de euros. El cachorro salió el verano pasado a la Almería para mantenerse en la Primera División. En 2019, Diego Lainez dejó a la América para llegar al Real Betis. El equipo andaluz pagó 14 millones de euros por el mexicano. Estuvo tres campañas ahí. Luego pasó al Sporting Braga a préstamo y hace exactamente un año regresó a México con Tigres. En enero de 2022, Orbelín Pineda salió de Cruz Azul y fichó por el Celta de Vigo en calidad de libre. El mediocampista mexicano nunca tuvo las oportunidades que buscaba en España, por lo que se marchó a Grecia con el AEK de Atenas, donde ya fue campeón. Ese mismo año, Johan Vásquez pasó de Pumas al Genoa de la Serie A, equipo donde se mantiene aunque salió a préstamo una temporada con el Cremonese. En 2016, Marco Fabián saltó el charco. Dejó a las chivas para fichar por el Eintracht Frankfurt, equipo donde se hizo importante y ganó una focal. En 2013, Javier Aquino se fue del Cruz Azul al Villarreal por 1.5 millones de euros. El ahora jugador de Tigres salió a préstamo al Rayo Vallecano, pero nunca se consolidó en Europa. Héctor Moreno dio el salto a Europa en 2008, cuando dejó a Pumas para llegar al AZ Alphard del Eredivisie, equipo con el que a la postre sería campeón. Luego pasó por el Español de Barcelona, el PSV Eindhoven, la Roma y la Real Sociedad en el fútbol europeo. ¿Quién crees que pueda salir a Europa en esta ventana invernal?